¿Qué es la actitud de la vida? ¿Cómo ser felices? Así es, pero es que Lina, qué importante es que la gente comprenda que ser feliz es una decisión, no solamente es decir yo quiero ser feliz, sino cómo lo voy a lograr, hace días anteriores estuvimos con ella haciendo un acróstico acerca de la palabra decidió, hoy que nos tendrá preparado y qué acciones tenemos que tomar para realmente encontrar la felicidad, Paola, bienvenida, qué bueno tenerte por acá, estás muy bonito, gracias, un placer estar aquí, acompañándolas todos los jueves, estamos hablando de felicidad, de felicidad, pero Paola, yo voy a hacer una pauta no remunerada, pero es que el vestido está espectacular y a la mamá de Paola que nos está viendo, felicitaciones porque le quedó divino, por allá no me lo pongo pegando pasadita para todo, claro que sí, la mamá de Paola, gracias a los vestidos, qué tal la divinidad de vestido, la verdad es que mi mamá es una súper modista, una mujer que rompió el techo de cristal, y creo en su propia empresa, muchas gracias, ay que bien, bueno hay saludito, felicitaciones, saludos a mi mamá, claro que sí, pues les cuento que la semana pasada hablábamos de decidió como un acróstico, la D era precisamente decidir, la E enamorarme de mi realidad, la C conciencia, la E impacto, la D deseo y la O de optimizar, hoy les traigo ser feliz, ser está conformado por la palabra S de socializar, por ahí voy a arrancar, y es que les han dicho que las penas compartidas son más llevaderas, sí señora, entonces hay que socializar, eso significa que cuando usted tenga una dificultad no se la calle, no se quede tragando solito, busque otra persona, otras personas, a su familia, a las amigas, cree equipos de trabajo con los que pueda realmente conformarse, porque en el caso nuestro, en la discapacidad severa de nuestro hijo, teníamos que buscar cómo acercarnos a personas que nos potenciaran, que nos dieran esa energía, y alejarnos de las personas negativas, bueno, pero ahí viene una pregunta mía, o más bien que una pregunta, un aporte, Pau, y lo que pasa es que muchas veces, muchas personas se vuelven canzonas, con el término estoy aburrido, estoy triste, me pasó eso, y solamente van contando sus problemas, y nunca tiene nada positivo, y adicional también hay que tener en cuenta a quién se lo vamos a contar, porque muy pocas personas realmente se afligen con el dolor de uno, la mayoría de personas desafortunadamente se alegran con el dolor ajeno, hay momentos para escuchar, identifique cuál es la persona cercana a usted, que realmente le puede dar un consejo, porque no todo el mundo, uno no debe recibir consejos de todo el mundo, las realidades son distintas, entonces lo primero es socializar, aléjese de la gente negativa, lo que no aporta, no suma, viene la E de ser, y es estímulo, y es que en definitiva el cerebro crece con los estímulos, y cuando tú quieres hacer algo, tú buscas una serie de estímulos, que realmente te permitan salir adelante, estímulos entendidos como frecuencia, intensidad y duración, significaba que cuando mi hijo no tenía tacto, yo tenía que hacerle 90 veces al día con un palillo, 90 veces al día con una cuchara calientica, así con un poquito de vela, 90 veces al día con un hielo, había personas que decían, no lo martiricéis, entendé que esa, pues digamos, es su condición, yo decía, no, es que yo lo voy a desarrollar, porque el cerebro crece con el uso, frecuencia es, cuántas veces al día hago yo eso, quiere ser la mejor modelo, mantenerte muy bien, cuántas veces al mes vas a ir al gimnasio, intensidad, qué tan fuerte va a ser ese estímulo, tenía que ser la cuchara caliente y tenía que ser el hielo, porque si lo hacemos compañitos, como dicen, de agua tibia, no lo lo hacemos, y la duración era, bueno, cuánto tiempo me voy a dar para alcanzar esta meta, o al primer obstáculo, tiro la toalla, entonces frecuencia, intensidad y duración son los estímulos, la palabra E, y luego sigue la R, que se la recomiendo, yo sé que ustedes aquí la hacen mucho, buenísimo, reír, claro que sí, eso no puede faltar, les recomiendo una película, busquen Patch Adams, y es que es una película basada en hechos de la vida real, en la que la medicina está entendiendo que cuando el ser humano se siente bien, más fácilmente se recupera, entonces si usted está en este momento viéndonos en su casa, en su oficina, mire hacia arriba, hagamos el ejercicio, miremos hacia arriba, y nos estamos riendo, y decimos, yo soy muy de malas, ustedes van a sentir la incoherencia, y es que el cuerpo no te va a dejar sentir triste, es verdad, lo que quiero decirles es que la parte física influye mucho, mucho en el pensamiento, y posteriormente en la acción, incluso, incluso, cuando te interrumpo, y dicen, no recuerdo muy bien el tiempo determinado, pero dicen que por cada 30 o 40 minutos de risa, son 5 minutos más de vida, porque ejercitamos el músculo más poderoso que tenemos que hacer, el corazón, así es increíble, aquí vamos a vivir mucho, voy a vivir 300 años, es más, se hizo una investigación, había dos grupos que tenían, estaban deprimidos, tenían depresión, a uno le dieron pastillas para la depresión, y al otro, simplemente les pusieron unos espadadrapos, y se dieron cuenta que este grupo, no solamente salió de la depresión sin fármacos, sino más rápidamente, ahí hay que entonces reír, buscar espacio, recuerden la postura corporal, cuando llegamos a la oficina, aburridos, tristes, caminando, mirando hacia abajo, o cuando lo hacemos de esta manera, entonces ahí tenemos la palabra ser, y ahora vamos a la palabra feliz, la primera es fortaleza, no todo es color de rosa, quiere decir que el mapa no es el territorio, una cosa es lo que te pintan, y otra cosa es la realidad, había momentos de avances y momentos de retrocesos, así es la vida, lo importante es la fortaleza, para que sigas adelante. Pau, vamos a hacer una pausa, porque Liliana, cada vez está en la línea, Lili, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Qué rico que estés con nosotros, aprovecha Pau la Rueda, que está aquí en Muy Femenino. Bueno, muchas gracias, ¿cómo están? Muy bien, Liliana, muy bien. Los felicito por el programa, me encanta, lo veo todos los días, esto es maravilloso, porque tiene muchas cosas para nosotros y las mamás, y para las que no estamos hay veces haciendo nada en la casa, pero que todos los días nos deja algo como muy productivo. Sí. Bueno, yo quiero aprovechar, porque la veo a ella haciendo tantos ejercicios, como tan maravillosos y tan ricos, pues, en este momento, y yo trabajo con niños, soy psicóloga infantil, y me gustaría mucho que me ayudara, de pronto me asesorara un poquito en esa parte de lo que está haciendo hoy, también para los niños, porque así no creamos, tenemos muchos niños que son muy, niños muy, muy, muy decaídos, muy, no digamos depresivos, porque yo considero que los niños, en cierto modo, pues, no se alcanzan como, podemos decir que a deprimir del todo, ¿cierto? Pero sí como a niños que vienen muy tristes de la casa muchas veces, porque yo he trabajado con niños de muy bajos recursos. Entonces, con mayor razón, mantener los niños tan alegres, o darles como unas pautas, que es lo que me interesa, pues, como en este momento, y con esos ejercicios tan fáciles y tan ricos, pues, que acabo de hacer también con el que ustedes hicieron, y aquí estaba muerta de la risa yo sola. Entonces, me gustaría muchísimo, pues, como que me ayudaras. Claro, pues, amigando. Porque los niños, pues, de todas maneras, a pesar de que los vemos muy alegres, a veces también llegan de su casa con sus dificultades y no podemos preguntarles todos los días a los niños por qué están tristes o por qué vienen así, pero sabemos que como son niños de tan bajos recursos, que vienen con tantas dificultades de su casa, y no sabemos por qué, pues, qué tipo de ejercicios podríamos manejar. Yo manejo muchas actividades con ellos, ¿cierto? Pero son actividades que se van volviendo, a veces, hasta muy rutinarias. Entonces, ese tipo de ejercicio, o todo ese tipo de cosas que tú estabas diciendo, pues, me gustaría mucho, como, conocer un poquito. Ok, Lili, mil gracias. Como mi idea, la felicito muchísimo por el programa, todas son muy lindas, me encantan mucho, y las escucho entonces por el teléfono. Lili, gracias, Lili. Qué maravilla, muy lindas y muy inteligentes. Y ahí vamos con el tema de, vamos a buscar que cada vez la mujer sea reconocida por ese aporte que hace con estos maravillosos contenidos, creando conversaciones como estas. O sea, no se alcanzan a imaginar lo que le ayudan a una persona que puede estar sola, viendo el programa, en un tema de autoestima, en un tema de sentirse acompañada. Entonces, vamos con Liliana. Liliana, le tengo un súper ejercicio, yo lo hago con mi hijo, es cinco años. Quiere decir que esto cualquier niño pequeño lo puede hacer. Y es que en las noches, algunas noches, lo que hago con ellos es que les pongo una relajación. ¿Sabes? En YouTube puedes buscar meditación para niños, se encuentra uno gratuito, una serie de música que se las puedes poner allá en el jardín cuando lleguen para que de alguna manera lleguen y rompan con lo que traen si vienen de algún contexto negativo. Entonces, les haces una relajación de tal manera que estén en el aquí y en el ahora. Saben, cada vez es más los niños los que están haciendo meditación o mindfulness, como lo llaman ahora, en fin. Entonces, les haces una pequeña meditación para niños, es gratuita, la encuentras en YouTube, por ejemplo. Y seguido a eso, haces con ellos una actividad que es como una rutina en la que el cuerpo comienza a expresar esa energía positiva que le vas a poner durante el día. Particularmente, yo tengo algo que hago con el niño y lo hice esta mañana, por eso lo tengo tan reciente. Cuando ya se montó al bus, lo vi y le hice mímica, porque él ya sabe qué es lo que yo digo. Yo soy un niño feliz, siempre. Pedro es un niño feliz. Entonces, esto, esto que se ve tan sencillo, le está diciendo a su cuerpo que ya está preparado, que está recargado, porque cuando tú lo haces, por lo menos 21 días, creas un hábito y le puedes ayudar al niño a que en ese momento, cuando tú hagas ese ejercicio al llegar, primero lo relajas y luego ya lo activas, pero desde lo positivo, pues realmente su día cambia. Claro que sí. Hay dos ejercicios rápidos. ¡Súper! Y son muy buenos, de verdad. Muy prácticos. ¿Voy con la E? Vamos con la E. La E, es la E. La Arjo Chismoseo. Esperanza. Esperanza. ¡Ay, qué bonito! Y realmente se ha perdido tanto eso, Paola. Se ha perdido demasiado. Qué bueno que incentiváramos a todos los televidentes, a todas las familias a que tuvieran más esperanza. La esperanza es como la FI. Sí. Sí, y en cualquier momento, o sea, se puede perder, pero también la podemos cultivar. A mí me encanta una canción de Diego Torres, Creer que se puede. Sí. ¿Cómo es? Saber que se puede, creer que se pueda. Esa canción de verdad, que uno tiene que buscar cuáles son las canciones que está escuchando. Es cierto, porque eso también ayuda a subir o ayuda a bajar. En un momento de desesperanza, ponga solamente canciones positivas. Busque, porque ese es un pensamiento positivo que usted lo convierte en acción para cambiar el destino. Entonces, ahí hay algo bien importante. La esperanza es, es lo último que se pierde, te lo han dicho. Entonces, no permitas que se acabe. Lo importante es, mantén esa llama, es como una llama. Yo lo diría así. Así. Y de ahí viene algo maravilloso. Liberación. Buenísimo. La L de liberación. No hay nada más bueno. Se siente uno livianito. Livianito. Sí, con L también. Si usted siente que está como arrodillado así, con un mundo en la espalda, como un atlas. De verdad, de verdad, quítese eso de encima, libérese al margen de las circunstancias, usted puede cambiar su realidad. Y eso es lo más bonito de todo, porque yo estoy decidiendo y no dejar esos rótulos, que como ellos son así, entonces él también va a ser así. Es verdad. No, quítese esos rótulos a los niños. Rápidamente la ID, inspirar. ¿Qué de sus acciones están inspirando? Una maestra tiene mucho de inspiración, porque los niños aprenden por el ejemplo. Una mamá, ¿qué estamos haciendo en nuestro entorno para que los niños quieran para hacerse a nosotros? Inspirar. Y finalmente, la Z de feliz, que es sumo. Mira, no somos productos terminados. Yo no soy perfecta. Yo tengo muchos defectos. Tengo días también de debilidad, días en los que estoy triste. Sí. Pero lo más importante es que soy un sumo. Quiere decir, soy el compendio de lo que hoy he venido sumando, de mi experiencia, de lo que vine hacia atrás, pero intensamente de lo que vivo hoy para prepararme para ese futuro. Tú eres el sumo de hoy. Tú no puedes responder por lo que tú eras hace dos años. Eras tan distinta. Claro. Has tenido unos aprendizajes, unas experiencias maravillosas que te han llenado y te han hecho crecer como persona. Así es. Entonces, eso es, decido ser feliz. Mundial, sobre todo porque es muy práctico. Lo podemos empezar a practicar así. Suena redundancia redonda. Lo podemos poner en práctica en nuestra vida. Si no lo hizo desde la vez pasada, pues hágalo desde hoy, que ya tiene la frase completa. No tenemos excusa para decir que no podemos cambiar nuestra vida. Decidimos ser felices y a partir de ese momento nuestra realidad puede cambiar. Ojo, sabemos que todos tenemos problemas, dificultades, momentos difíciles, pero la decisión de ser feliz solamente la puedo tomar yo. A partir de ahí podemos cambiar nuestra realidad. En las redes sociales de Muy Femenino y en el canal de YouTube, www.youtube.com.es negocios en tm sale las diferentes secciones que ya hemos hecho para que te pongas al día así es como siempre paola muchísimas gracias por venirnos a llenar de felicidad de conocimiento y nutrir no solamente nuestros evidentes sino también a tantas familias que se reúnen para ver precisamente este espacio del programa porque la decisión es ahora de ser feliz muchísimas gracias a ustedes todavía no la vamos a despedir ahorita volvemos con ella pero mientras tanto seguimos con recomendaciones y anuncios importantes para todos ustedes ok gran remate bazar garotas aún puedes aprovechar descuentos hasta del 80 por ciento en vestidos de baño o salidas de playa ropa deportiva y casual todavía hay tiempo el gran remate será hasta el 23 de julio te esperamos en el centro comercial el rodeo ubicado en guayabal con la 80 también en mallorca molinos y bosque plaza bueno y no se pierdan el tercer especial de cosmovisión real 2016 recuerden que es hoy a las 7 y 30 de la noche como les parece que las aspirantes a ser candidatas a candidata señorita antioquia 2016 se fueron para san rafael en el oriente antioqueño por eso es especial no se lo pueden perder recuerden que como visión real 2016 pues nos trae una sorpresa bien especial cada día antioquia es una belleza y no se lo pueden perder recuerden hoy a las 7 y 30 de la noche y no hay mejor negocio que ser feliz por lo que estábamos diciendo es que no solamente le va a hacer bien a los demás mire que tan rico que usted va a dejar de quejarse de estar triste aburrido sino que se va a hacer el mejor negocio de su vida va a ser el gestor de su individualidad de su persona no solamente en cuanto a que va a renacer a niveles como mamá espiritual sino que también recuerde que detrás de usted está una familia están sus hermanos está llámelo pareja compañeros de trabajo mejor dicho el ambiente se le mejora todo el mundo así es pero quien mejor que paola para que continúe con este tema para que lo siga antojando porque realmente esto viene gratis no se compra en ninguna parte solamente se buscan al interior así es lo importante es identificar un ejercicio y es cuáles son esas cinco personas que usted tiene a su alrededor y en las que usted está influyendo permanentemente porque eso es de doble vía si usted está influyendo en cinco personas y esas cinco personas están influyendo en usted cuáles son esas cinco personas que lo influyen positivamente pero también póngale cuidado que hay alguna que siempre lo está frenando que dice que el oro viejo no aprende a hablar hay que le está diciendo que usted no puede a estas alturas ponerse a estudiar eso que si es que se está enloqueciendo y le está frenando todos los sueños lo importante entonces es identifique quiénes son esas personas que realmente le aportan le suman le apoyan o cuáles son las que le están generando barrera y lo están retrasando es verdad que interesa pero bueno la invitación es para todos lina para que al igual no solamente lo practiquen ellos mismos sino que también qué bueno así para la como tú lo haces con tus hijos los incentiven porque precisamente los niños son el futuro que bueno también que ellos crecieran ya con ese chip instalado a la felicidad y dejáramos también como venimos ahorita creciendo con tanta tristeza y tanto dolor en el corazón les voy a dar un consejo a los que están viendo el programa y es la hora de poder la hora de poder es si usted normalmente se levanta a las seis y ahí mismo levanta el niño y sale corriendo le tengo una noticia va a tener que madrugar más levántese una hora antes y esa hora antes va a ser para usted usted se la va a regalar en esa hora lo primero que usted va a hacer es agradecer pero copiando todo lo bueno que usted recibido del día anterior además va a comenzar a orar a lo que usted quiera si usted cree pues a la virgen a dios o en lo que usted crea la lo importante es que usted haga una oración seguido a esto tómese un jugo verde usted mismo lo puede hacer en su casa apio de verdad y se intoxica el organismo y el tema de la alimentación es muy muy importante si haga ejercicio ahí es que yo no tengo caminadora yo no tengo escaladora póngase unos tenis y salga a caminar con que salga y camine un ratico realmente usted va a comenzar a cargar la energía vital y le voy a dar el último tipo si usted va a llegar a un a un día maravilloso entonces va a disponerse para ese día maravilloso una forma de hacerlo muy rápida porque a veces no tenemos la hora pues tenemos diez minutos pero tenemos que salir con toda usted está de pie y comienza a hacer cuclillas mínimo diez cuclillas diez cuclillas o los hombres que tienen la fuerza hagan diez velitas y van a ver con la energía que llegan cuando tengan que presentar una conferencia cuando tengan que ir a presentar ese proyecto que tanto les ha costado tu peluquería tu compañía de accesorios eso que ustedes quieren contarle al mundo cuéntense lo con energía y para eso hay que recargar bueno no vamos a hacer la tarea bien juiciosos en nuestra casa todos los días y vamos a tener una actitud diferente y nos vamos a ir dando cuenta paso a paso como la vida nos cambia paola rueda con nosotros siempre va a estar dándole las mejores noticias de que podemos salir adelante y sobre todo saber que la vamos a encontrar aquí en muy femenino emprendimiento y generar algo felicidad esos van a ser los temas recurrentes en el jueves muchísimas gracias paola no a ustedes como siempre por este maravilloso espacio muchísimas gracias a todos ustedes recuerden que al final en los agradecimientos aparecen los teléfonos de paola rueda quien estuvo acompañándonos en el día de hoy por lo pronto las buenas recomendaciones aquí en muy femenino se hacen presente